Bienvenidos a este módulo de introducción a finanzas corporativas o corporate finance. En este módulo lo que vamos a hacer será conocida cuál es la estructura del balance compuesto por una estructura económica que es en dónde se invierten los fondos que capta, que consigue la empresa y cuáles son su estructura financiera, cuáles son los fondos y de dónde capta los fondos. Lo que vamos a hacer será analizar cada una de las cuentas de cada una de estas dos estructuras. Entraremos con detenimiento a analizarlas y veremos cuáles son las implicaciones que tiene en la gestión económica financiera del día a día. Aquí vemos primeramente esta estructura del balance. Vemos que está compuesto por la estructura económica a la izquierda formada por el activo, en la parte superior vemos activo fijo, será el activo no corriente, aquel que permanece en la empresa durante 12 meses o más. Y vemos en la parte inferior el activo corriente, el activo también conocido como circulante. Está compuesto por una serie de cuentas entre las cuales normalmente cabe destacar las asistencias, los clientes y la tesorería, aunque también veremos que no son estas las únicas cuentas que forman la estructura económica. Por contra nos encontramos el lateral simétrico, que sería aquel conformado por la estructura financiera de la empresa, en el cual vemos la parte superior, los recursos propios, son aquellos que son aportados directamente por los propietarios o que han sido generados por las propias actividades de la empresa. Luego nos encontramos con la parte del pasivo, la parte de la deuda que tendrá que ser devuelta a largo plazo y a corto plazo. Vamos a empezar primeramente analizando la parte superior de la estructura económica, la parte del activo fijo, del activo inmovilizado. Son una serie de elementos que permanecen en la empresa, tienen un carácter permanente, puesto que van a ser mantenidos durante una serie dilatada de periodos económicos dentro de la empresa y que en principio no están destinados a la venta. Son inversiones que la empresa realiza con el ánimo de producir, con el ánimo de ir obteniendo resultados, ir obteniendo beneficios por su funcionamiento, por su trabajo a lo largo de distintos periodos económicos. Se les conoce también como la estructura sólida, el activo fijo o las inversiones de la empresa a largo plazo. Todos ellos, como hemos visto, tienen una vida superior, tienen una permanencia superior dentro del balance en la empresa, superior a un ejercicio económico. Siempre permanecen dentro de la empresa durante más de 12 meses. Y por ello, precisamente, no son corrientes, no son algo líquido, no son algo que en un corto plazo pueda desaparecer del balance. Se distingue dos tipos de inmovilizado, el material y el inmaterial, atendiendo a si son tangibles o intangibles. Se entenderá como amortización la forma de depreciación sistemática que sufren estos activos. ¿Por qué? Pues porque son activos que van a ir dando un beneficio de forma dilatada, poco a poco, periodo a periodo. Van a ir ofreciendo los resultados. Por ejemplo, la compra de una maquinaria, aunque se pague hoy, aunque hoy se realice la inversión, esta maquinaria se va a permanecer durante 20 años dentro de la empresa. Se espera que durante estos 20 años, en los cuales la máquina esté operativa y esté produciendo, esté fabricando, vaya generando un beneficio que permita sufragar la inversión y obtener posteriormente un beneficio. ¿Qué ocurre? Este uso a lo largo del tiempo implica que existe un desgaste, un desgaste que puede afectar a distintos ámbitos del activo. Por ejemplo, lo más conocido sería, por ejemplo, en el caso de la compra de un vehículo, en la compra de un camión o de una furgoneta, podríamos estar hablando de la depreciación producida por el paso del tiempo, por los kilómetros que se le han ido haciendo a este camión o esta camioneta y que, por tanto, van restando valor al valor inicial por el cual se compró este activo fijo. Su utilización en el proceso productivo, por ejemplo, este caso del camión o la camioneta, es lo que se conoce como depreciación funcional. Es una depreciación que por la propia operativa, que por el propio movimiento, en este caso, se va produciendo en la camioneta o en el camión. Al mismo tiempo, podríamos hablar de una depreciación de origen tecnológico. ¿Por qué? Pues porque la fabricación de motores, por ejemplo, va evolucionando. Los motores cada vez consumirían menos. Al consumir menos energía, pues, lógicamente, el material antiguo queda desfasado, que es una tecnología más anticuada, que consume más y, por lo tanto, implica unos mayores gastos de mantenimiento de operación a la empresa y, por lo tanto, existirá cierta motivación a que la empresa, cada cierto tiempo, realice una renovación de esta maquinaria que ya esté obsoleta o que pueda estar generando una serie de gastos que ya no la hacen rentable para la empresa. Los bienes amortizables tienen que tener unas ciertas características. No se puede amortizar todo. La principal de ellas es que la vida útil, en la cual nosotros vamos a disfrutar del activo fijo, sea limitada. Por ejemplo, los terrenos, en los que se... la compra de unos terrenos para asentar una nave o unas oficinas, por ejemplo, las oficinas sí que estarán afectadas por el paso del tiempo. La construcción estará... con el paso del tiempo quedará anticuada. Habrá que realizar una serie de inversiones en modernizarla y, por lo tanto, se puede decir que la vivienda, que lo que sería el elemento físico de nave o de oficinas, sufre una depreciación en el tiempo. Por lo tanto, se puede considerar que tiene una vida limitada, digamos 30, 40, 50 años. Sin embargo, el terreno en el cual están asentados, este terreno no está sometido a ningún tipo de depreciación. No existe una depreciación tecnológica, los materiales no quedan anticuados porque simplemente es un terreno y, por lo tanto, se podría decir que su vida útil es prácticamente ilimitada, por lo tanto, no serían susceptibles de ser amortizables. Tienen que ser utilizables durante varios años, lógicamente, si el activo no es fijo, si el activo va a estar durante un único periodo, lógicamente, el capital invertido durante ese año será recuperado por la empresa durante ese año y no será necesario, por tanto, recurrir a la amortización. Y, en tercer lugar, para que sean amortizables deben de ser propiedad de la empresa. La empresa ha debido de realizar una inversión previamente para disponer de estos activos. Habíamos visto, por lo tanto, que estos beneficios que va generando la posesión, la tenencia de este activo fijo o amortizable, afectan a diferentes periodos económicos de la empresa. La amortización, vemos que tiene tres finalidades. Una primera, que sería financiera, que la finalidad última sería ir recuperando los recursos que se han invertido, que se han invertido en el momento de la adquisición de dicho activo. Por otra parte, una económica, que sería el ir distribuyendo los costes que se han tenido que desarrollar para la adquisición del activo, que se vayan distribuyendo a lo largo del tiempo. Puesto que el activo nos va a generar una serie de beneficios a lo largo del tiempo, por qué no ir distribuyendo este coste que se tuvo que pagar en un momento, pero de forma ficticia, de forma, porque en efecto no existirían flujos de caja, la amortización no implicaría una salida de dinero de la caja de la empresa, pero sí que se vaya distribuyendo este coste de una forma sintética. Y finalmente, una informativa, que sería el ir recogiendo cómo el paso del tiempo va afectando al valor de dicho activo inmovilizado. Existen diferentes metodologías de cálculo de la amortización. Por ejemplo, aquellos basados en el tiempo, que serían aquellos que se basan en las cuotas constantes y fijas, basados en la actividad, pues lógicamente una empresa de primeras tendrá menos actividad y con el paso del tiempo irá ganando una serie de carteras de clientes y por lo tanto se espera que sus operaciones vayan incrementándose a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la cuota de amortización iría en función de esta actividad que es creciente o que se espera que sea creciente. Y finalmente, nos podríamos encontrar con amortizaciones calculadas de forma matemática, no estén vinculadas a las operaciones ni a la producción, que pueden ser crecientes o decrecientes. Por ejemplo, imaginar una maquinaria cuyo rendimiento va decayendo con el paso del tiempo. Pues aquí sería más interesante, por ejemplo, una decreciente, una amortización decreciente. ¿Por qué? Pues porque durante el primer periodo la producción de la maquinaria será la máxima de su vida útil. Y con el paso del tiempo, la maquinaria, por cuestiones técnicas, cuestiones operativas, va decreciendo su producción y por lo tanto, cabe esperar que una menor producción implique un menor ingreso y por lo tanto, el coste que implicaría la amortización a ese periodo sea también decreciente. Aquí vemos cuáles son los parámetros más importantes a la hora de calcular una amortización. ¿Cuál es el precio de adquisición del activo? ¿Cuál será su vida útil? Hemos visto que es clave el que exista una vida útil limitada y conocida de antemano. ¿Cuál será su valor residual? ¿Cuál será el valor por el cual se puede ahí, se espere que se pueda vender dicho activo al final de su vida útil en el mercado? Pues por ejemplo, el camión que habíamos comentado anteriormente, si se compra por 60.000 euros y se espera que dentro de cinco años se pueda vender por 30.000, su valor residual sería 30.000. La base amortizable será el importe que se espera recuperar a través de la amortización. Lógicamente será el precio de adquisición menos el valor residual que se espera obtener al final de la vida útil. En el caso del camión habíamos hablado de 60.000 menos los 30.000 de valor residual después de los cinco años estaríamos hablando de una base amortizable de 30.000 euros. Posteriormente, ¿cuál es el tipo de amortización que vamos a elegir? ¿Cuál sería la cuota que habría que aplicar a cada uno de los periodos? Y finalmente vemos algunos ejemplos de aplicación de la amortización. En primer lugar vemos cómo se calcularía la cuota en una amortización linal, pues el valor inicial menos el residual dividido por el número de periodos de la vida útil. Un ejemplo en el cual hacemos una amortización regresiva veríamos que sería en el año 1 tendríamos un coeficiente n, la n de la vida útil, y vemos que va decreciendo hasta el año n, en el cual fijaros que solamente se consideraría el valor 1. Por lo tanto, esta cuota imaginaros que son los cinco años del camión, n igual a 5, el coeficiente de amortización del año 1 sería 5 dividido por 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y en el año final, el coeficiente de amortización del año 5 sería 1 dividido por 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En el caso de tener una amortización creciente, pues nos encontraríamos con que iría creciendo desde el año 1 hasta el año n. Hasta aquí hemos hablado del activo fírico de forma general. No obstante, habíamos comentado que se puede distinguir entre el inmovilizado material, aquel que es tangible, aquel que normalmente está representado por bienes muebles, bienes inmuebles, por ejemplo un piso, unas oficinas, una nave, y que permanecerán de forma prolongada en nuestro balance y al mismo tiempo son bienes materiales, son bienes que se pueden tocar. Esta es la principal característica de esta distinción. Normalmente no están destinados a la venta y están sujetos a depreciación y a deterioro. ¿Por qué? Porque son materiales y por lo tanto el paso del tiempo siempre les influirá, por ejemplo una maquinaria, por ejemplo un camión. Esta inversión se irá recuperando a lo largo del ciclo de explotación de la empresa. Y finalmente vemos que se divide entre el inmovilizado material funcional, inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta. El inmovilizado material funcional será aquel que utilizamos en las operaciones. Luego tendremos una serie de inversiones inmobiliarias, por ejemplo la compra de una oficina o una nave y finalmente activos no corrientes que están mantenidos para la venta. No están utilizándose de forma operativa pero se está tirando al momento o a que aparezca el comprador para que el precio sea el que la empresa considera adecuado. La valoración contable del inmovilizado material pues sencillamente dependerá de si lo hemos comprado y fabricado o si lo hemos fabricado. Nosotros imaginaros que queremos iniciar las operaciones de una empresa y no existe una maquinaria que permita desarrollar el servicio o el producto que nosotros queremos ofrecer en el mercado. Por lo tanto será necesario que nosotros hagamos una serie de inversiones que nos permitan fabricar esa maquinaria que nos permita operar. En el caso en el que estuviera disponible en el mercado sencillamente sería analizar si puede resultar más interesante fabricarlo a nosotros por motivos simplemente de precio o si es preferible comprarlo ya fabricado de forma que se disponga de una garantía, de forma que se disponga de una serie de referencias y un suficiente conocimiento de cómo funciona el producto, de cuál es su calidad y de cuáles son sus funcionalidades. Además nos encontraremos con una serie de inversiones, una serie de gastos como podrían ser por ejemplo las reparaciones, la conservación, pues el paso del tiempo por ejemplo a la maquinaria le irá afectando. La renovación, pues imaginaros que una maquinaria está obsoleta y es necesario realizar una renovación de la maquinaria total o parcial y finalmente nos encontramos con la baja de este inmovilizado. En el momento en el que ya no es operativo se intentará vender en el mercado a un tercero, de forma que este activo deje de aparecer en nuestro balance. Tal y como habíamos visto el material, ahora vamos a ver el inmovilizado inmaterial. Son activos que no son físicos pero que se pueden valorar económicamente. Normalmente están representados por contratos, por documentos, por patentes. Entonces estos activos por ejemplo podrían ser una marca, podrían ser una molécula para el caso de una empresa farmacéutica. Para que sean reconocidos por tanto como intangibles, tienen que ser unos recursos que sean controlables, existe un contrato, existe un documento para que la empresa sea la que los controla a nivel económico, se puede realizar una valoración de los mismos y que su tenencia dé una serie de derechos de forma legal. La tenencia de este contrato permita exigir una serie de derechos económicos o de otro tipo a un tercero que quiera disponer de ella. Existen dos grupos diferentes, que son aquellos inmovilizados en materiales que son identificables y controlables y los no identificables y no controlables. Al igual que en el caso anterior nos encontramos con cuál sería su valoración contable. Lógicamente, lógicamente, no encontramos la misma situación, el precio de adquisición de dicho contrato, de dicho elemento en su forma física, un documento, un contrato. Se amortizarán siempre y cuando estos activos tengan una vida determinada, tal y como os había comentado anteriormente. Si no existe una vida definida, lógicamente no se podrán amortizar. Existirá también una pérdida de valor, existirá un deterioro en el valor del mismo. Y finalmente, estos activos podrán ser dados de baja del balance de la empresa, podrán ser vendidos a un tercero. Hasta aquí hemos hablado del activo fijo, del activo inmovilizado. Ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de la parte del activo corriente, del activo que está circulante. En el cual, normalmente, una cuenta muy importante son las existencias. Son los bienes o las mercaderías que dispone una empresa desde el momento en el que compra la materia prima o desde el momento en el que compra el producto terminado y hasta el momento en el que se realiza la venta. Son inversiones, por tanto, que tienen un carácter almacenable y cuya finalidad es obtener un resultado a través de su fabricación y final venta o simplemente a través de su venta, llevándose una comisión por la compra y finalmente la venta. Pueden ser adquiridas en el exterior o pueden ser fabricadas por la propia empresa. En el caso de un supermercado se comprarán unos productos terminados. En el caso de una empresa industrial se comprarán una serie de materias primas, se transformarán y finalmente se venderán. Por lo tanto, su valoración contable será el precio por el que se ha adquirido este activo o el precio que me ha costado desde hacerme con la materia prima hasta que finalmente he realizado la venta del mismo. Lógicamente, están sometidos a un deterioro en su valor, al igual que habíamos comentado anteriormente los activos fijos. La forma en la que se le asigna el valor habíamos visto que eran bienes de naturaleza acumulables. Son bienes que normalmente pueden ser almacenados, pueden ser guardados dentro de una nave de una empresa, en una oficina. Y una vez que ya disponemos de estos activos, lo que se distinguirá a la hora de asignarle su valor será entre si son intercambiables o no son intercambiables. En el caso más habitual, que es el de los bienes intercambiables, existen diferentes criterios que nos permitirán darle un valor a nuestras existencias. Por ejemplo, el FIFO, el LIFO. El primer activo que entra dentro de mis almacenes o dentro de mi nave o la cadena de producción será el primero en salir, será el que me permita valorar esta cadena de valor. Desde el primero que ha entrado en mi almacén será el primero que salga o desde el último que entre en mi almacén será el primero que salga. De forma que existe una diferencia de valor por el paso del tiempo, por el valor añadido que existe entre el momento de compra y el momento de salida y por lo tanto será necesario definir una serie de criterios que me permitan determinar cuál es el valor de esta existencia durante el tiempo que permanecen dentro de mi empresa. Cuentas a cobrar. Es otra cuenta muy importante dentro del activo corriente. El plan general contable lo define como derechos que han nacido, han surgido debido a las ventas a crédito o la prestación de unos servicios que no han sido todavía cobrados y que serán cobrados en un corto espacio de tiempo dependiendo de la negociación que haya realizado el vendedor y el comprador. Se pueden clasificar según su naturaleza en deudoras comerciales y no comerciales dependiendo de cuál es la transacción que ha dado origen a esta cuenta a cobrar. En función de su vencimiento puede haber cuentas que sean ventas a crédito que sean pagables en un mes o en tres meses y sin embargo podemos encontrarnos cuentas que paguen dentro de un año o dentro de dos años. Por lo tanto se podrá distinguir entre largo plazo y corto plazo. Y en función del documento que garantiza el derecho a cobro, pues mediante la factura, ha sido emitida una factura por la prestación de un servicio y me da el derecho de cobro o a través de una letra de cambio. La valoración contable, pues fijaros, los créditos por operaciones no comerciales se valorarán en función de su valor nominal. El valor que aparece en la factura, el valor que aparece en la letra, será aquel valor nominal que me da derecho de cobro precisamente a este valor nominal. Existirá la posibilidad de que existan correcciones en su valor, puede haber deterioros en el valor del mismo y por lo tanto puede ser necesario realizar una serie de provisiones. En el caso en el que se espere que haya un deterioro en el valor, se provisionará por parte de la empresa, por ejemplo, ventas que se hayan realizado a crédito. Si la empresa tiene una tasa de mora más o menos estable, pues puede provisionar las ventas de crédito que se espere que sean morosas, que se vaya distinguiendo por la antigüedad de los saldos que se espera cobrar, existen diferentes posibilidades. Finalmente, nos encontramos dentro del activo corriente con la tesorería. La tesorería, tal y como dice el plan general contable, será el dinero metálico, el dinero que la empresa tenga en su caja registradora, o que pueda estar depositada en el banco, pero sea un depósito a la vista, por ejemplo, sea simplemente acercarse a la ventanilla y retirar el dinero que se tiene depositado. No existe ningún compromiso de depósito durante un cierto tiempo y por lo tanto se puede realizar esta retirada del efectivo en el banco de forma inmediata. La valoración contable dependerá del tipo de divisa en la que estamos trabajando. En España, una empresa que tenga su sede en España, que tenga que operar en España, lógicamente sus estados financieros tendrán que ser presentados en la moneda de curso legal en España, que es el euro, y por lo tanto todas las cuentas de tesorería que estén en euro simplemente consistirán en presentar su valor nominal. Sin embargo, aquellas cuentas que se encuentren en otro tipo de divisas tendrán que ser transformadas a la moneda de curso legal en España, que sería el euro, en la fecha de la transacción, en la fecha en la que se hayan producido las distintas transacciones. Nos encontramos en este punto con el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto conocido como el IVAN. Es un impuesto indirecto que traba el consumo, en el cual cada vez que estamos realizando la compra de un bien, de un servicio, hay que pagar por el valor añadido que se ha producido en este servicio, en este bien, por la manipulación, por la fabricación, o simplemente de forma general por el trabajo que haya realizado el individuo que está vendiendo este bien o servicio. El IVA se puede ver desde dos perspectivas. Se puede ver desde el IVA que yo tengo que pagar en cualquier factura a la hora de comprar un bien o un servicio, o se puede ver desde la perspectiva también ya interna de la empresa como el dinero que yo le estoy cobrando a mis clientes en cada una de las facturas. Por lo tanto, se puede diferenciar entre el IVA que yo tengo que pagar en mis distintas facturas y el IVA que yo estoy recaudando en nombre del gobierno, en nombre del Estado, en cada una de mis facturas y que posteriormente yo tendré que liquidar con el Estado para que este IVA que yo he cobrado en nombre del Estado finalmente repercuta en las arcas del Estado. ¿Qué ocurre? Lógicamente existe la posibilidad de el IVA que yo he tenido que pagar en mis facturas, en los bienes y servicios que mi empresa o yo he consumido, se podrá realizar un balance con el IVA que yo he cobrado en las facturas de los servicios y bienes que he prestado. Por lo tanto, existirá un proceso de liquidación del IVA que se realiza de forma periódica y por el cual hay que declarar tanto el IVA pagado como el cobrado y por lo tanto se realizará el ingreso o se realizará el cobro del IVA en función de cuál será nuestra situación. Bien, nos podemos encontrar con que tengamos la dificultad del conocimiento de cómo funciona el IVA cuando las operaciones no son en España. Lógicamente, el tratamiento del IVA dependerá del país con el cual estemos realizando esta operación exterior. Dependerá de si en este país existe una figura similar al IVA o no existe y por lo tanto habrá que diferenciar entre la situación que se produce en cada una de estas transacciones. Podremos distinguir entre las importaciones que se están produciendo dentro de la Unión Europea, las que se producen con países ajenos a la Unión Europea y luego operaciones de exportación, ya sean extracomunitarias o comunitarias. Otra forma que nos encontraríamos de pasivo, de exigible en la empresa sería la deuda. Serían emisiones de deuda, créditos, líneas de crédito de las que disponga la empresa y que responden a una necesidad de recursos financieros que no pueden ser costeados, no pueden ser atendidos por parte de la empresa y por lo tanto es necesario recurrir a una serie de recursos que se han prestado, que se han cedido con un carácter temporal por otro individuo, por otra institución o por otra empresa. Por lo tanto, este intercambio con un plazo establecido que refleja unas condiciones de pago, unos tipos de interés, unas perspectivas de riesgo en función del perfil de la empresa que está recibiendo los fondos, cuál es su solvencia, cuál es su liquidez, cuáles son sus operaciones, cuál es la naturaleza del prestatario. Podemos encontrarnos con que se distingan entre emisiones de deuda, la emisión de documentos de deuda que se pueden negociar en mercados secundarios, que pueden ser comprados y vendidos por inversores de diferente naturaleza o por crédito, por ejemplo, aquellos que sean realizados por entidades financieras. Vas a un banco y solicitas una línea de crédito o solicitas un préstamo para poder comprar un activo a largo plazo, la solicitud de una hipoteca para poder realizar una inversión en una nave o en unas oficinas. Por lo tanto, vemos que puede atender a diferentes naturalezas, a distinto periodo de permanencia dentro del balance. ¿Por qué? Pues porque los préstamos pueden ser un préstamo, por ejemplo, a un mes o a tres meses, por lo tanto, estaríamos hablando de un pasivo que va a ser exigible en el corto plazo o podríamos encontrarnos, por ejemplo, con una hipoteca, que sería un pasivo que será exigible en el largo plazo, a lo mejor dentro de 20, 30, 40 o 50 años. Y finalmente nos encontramos con los recursos propios, con el patrimonio o método de la empresa. Hemos hablado de fuentes de financiación que eran ajenos. ¿Por qué? Pues porque recibíamos el dinero prestado por parte de otra institución financiera o de institución pública, empresa o persona física o porque nos estábamos financiando a través de recibir hoy un servicio y pagando de forma diferida, pagando dentro de un tiempo. En este caso, ya lo que nos encontramos en los recursos propios es que son las aportaciones de los propios socios, es un capital que ha sido aportado por los propietarios de la empresa o son fondos que han sido almacenados por algún tipo de motivo, ya sea legal, cumpliendo las obligaciones de destinar una serie de recursos a la reserva de la empresa o porque ha sido así decidido en la Junta General de Accionistas de la empresa. Y estos fondos que van año a año, periodo tras periodo, generando la empresa y que no son distribuidos, por ejemplo, en forma de dividendos a sus propietarios, quedarían almacenados dentro del patrimonio neto. Fijaros, el capital está compuesto por los recursos financieros que permiten conformar la estructura económica, la estructura de las inversiones del activo, principalmente aquellas a largo plazo. Son aportaciones realizadas por el propietario y, en principio, no deben de ser devueltas. Se depositan en el momento inicial de la empresa o en sucesivas recapitalizaciones que haya que realizar y, en principio, no tienen un vencimiento, no tienen que ser devueltas. Fijaros esta diferencia respecto a la deuda o respecto a la financiación a costa de nuestros suministradores. El capital social se define, de forma general, como el número de acciones por el valor nominal de las mismas, siempre y cuando la empresa haya emitido acciones, en el caso en el que no se hayan emitido acciones, pues simplemente sería valorar las aportaciones, cuál es el capital que ha sido aportado por los distintos propietarios. Luego nos encontramos, tal y como habíamos comentado, con las reservas. Puede ser la reserva legal, una reserva que es obligatoria, o una reserva voluntaria, que podrá ser depositada en el tiempo según decisión interna de la propia empresa. Luego nos podemos encontrar con otra serie de reservas que ya no son tan habituales, que serían una serie de reservas especiales, por ejemplo, aquellas definidas en los estatutos, reservas por capital amortizado, por inversiones que se hayan realizado por parte de la empresa, y finalmente nos encontramos con las reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes. Esto sería un capítulo que permitiría hacer una serie de ajustes en situaciones muy específicas. Hasta aquí esta Masterclass. Muchas gracias.